Hola, hola, artistas. No sé si os habéis enterado, pero a finales de mayo sacaron la última versión de Krita, que es la 4.2. Se recomienda actualizar a esta versión porque han actualizado el soporte y la compatibilidad que dan con ciertas tabletas digitales. Ahora han corregido bastantes errores que había con algunas de ellas y han añadido compatibilidad con otras tabletas digitales nuevas. Ahora también está disponible la pintura en HDR. HDR viene de las siglas en inglés Alto Rango Dinámico y consiste en imágenes con valores de brillo y oscuridad más fuertes de lo que suelen permitir las pantallas. Viene bien para crear efectos de fuego, magia. Krita se ha unido con Intel y entre los dos han desarrollado esta opción que en principio no está disponible en otros programas similares de dibujo, pero el problema es que sólo está disponible en Windows 10. Otra cosa que han mejorado es la velocidad de las pinceladas. Ahora el programa funciona más rápido. Aquí viene un poco explicado cómo lo han hecho. La paleta de colores se ha optimizado. Para sacar la paleta hay que ir a preferencias, paneles, paleta. Podemos redimensionar la ventana, pinchar y arrastrar colores para moverlos de un sitio a otro. Si pulsamos con el botón derecho podemos borrar la casilla del color. Aquí en este icono podemos elegir otro tipo de paletas que ya hay guardadas por defecto. También se pueden agregar nuevos colores. Podemos modificar los colores que ya hay. Incluso podemos editar la paleta, podemos cambiarle el nombre, variar el número de columnas y de filas. Incluso si queremos que la carpeta esté asociada al programa o sólo a este dibujo que estamos haciendo. Cada vez que abramos el dibujo se cargará esta paleta. Pero si abrimos otro dibujo distinto, entonces no. Con este botón se añade un nuevo grupo. Se aparece aquí abajo. Y podemos ir añadiendo los colores que nos vaya interesando usar. Y con este icono también se pueden borrar directamente los colores. Y desde aquí con el botón derecho se puede quitar también el grupo que hemos creado. También se pueden agregar nuevas paletas que se pueden descargar desde internet. Hay varias páginas para ello. Pondré los enlaces en la descripción. Normalmente suelen estar en formato GPL, que es el formato de GIMP. Pero ahora Krita también lo soporta. Para agregar paletas hay que hacerlo tal como ya expliqué en vídeos anteriores. Hay dos maneras de hacerlo desde aquí. Preferencias gestionar recursos. Aquí en este botón de importar paletas y seleccionando el fichero que habéis descargado. O directamente colocando los ficheros en la carpeta de recursos de Krita. Al iniciar Krita también aparece esta ventana de noticias con los últimos eventos relacionados con Krita. Si lo activáis, claro. Si no, no. Si no os aparece aquí la ventana del panel es posible que aparezca aquí incrustado entre el resto de paneles y tendréis que pinchar y arrastrarlo para sacarlo de aquí, tal como expliqué en el primer tutorial. Y aquí como podéis ver ya aparecen las paletas que he descargado. También hay novedades con el tema de la animación. Esto lo explicaré más a fondo en futuros vídeos. Ahora también se pueden hacer copias de seguridad. Para eso hay que ir a Preferencias, Configurar Krita, La pestaña de General, Manejo de archivos. Esta opción tendrá que estar activada y aquí podemos seleccionar si queremos guardar la copia de seguridad en la misma carpeta donde tenemos los ficheros del dibujo o si es en otra distinta, en la temporada o la del usuario. Aquí se pueden añadir los caracteres que queramos para diferenciar la copia de seguridad de los ficheros normales. Y aquí el número de copias que queremos hacer. Otra nueva funcionalidad que tiene Krita es la Máscara de Gama. Esto se activa desde aquí, Preferencias, Paneles, Máscara de Gama. Una vez más, si no os aparece la ventana aquí es porque os saldrá aquí incrustada y tendréis que sacarla. Esto es una limitación que se le añade a la rueda de color para funcionar con sólo un número limitado de colores y así mejorar la composición y el atractivo de la imagen. Podemos seleccionar la que queramos. Debería de aparecer aquí pero de momento sólo está configurado para ciertas ruedas de color que tenemos que seleccionar previamente desde aquí. Preferencias, Paneles, Selector de color artístico. Y aquí como veis va cambiando según lo que queramos. Se puede rotar también. Esto lo que hace es limitar el rango de colores a estos que hay aquí por ejemplo. Es una manera de colorear distinta por si queremos probar nuevos resultados. Aquí podemos variar la luminosidad del color. Y aquí podemos variar el número de divisiones que tienen los anillos, la luminosidad, los tonos de colores. En fin, podemos ponerlo al gusto. Incluso si queremos invertir la saturación o restablecer los valores por defecto. Y aquí tenemos incluso más opciones. Podemos cambiar el espacio de color. Si no nos gusta que tenemos. Ahora también es posible deshacer los cambios que hemos hecho con la herramienta de transformación. Incluso modificar las selecciones. Por ejemplo, si ponemos el cursor en el borde podemos mover la selección a donde queramos. Si ponemos el cursor encima de esta parte de la barra nos aparecerá toda la información de la memoria que está siendo ocupada. Por si tenemos una memoria RAM muy limitada para saber más o menos hasta qué punto podemos excedernos con la calidad del dibujo. También podemos añadir una ventana para ver cómo va a quedar el dibujo. Esto se hace de aquí. Preferencias, paneles, vista general. Desde aquí podemos rotar el lienzo. Cambiar el zoom. Incluso si pinchamos y arrastramos podemos moverlo. Ahora las imágenes de vista previa en las capas también se pueden cambiar de tamaño. Pinchamos aquí en este icono. Podemos mover hasta el tamaño que nos interese. El pincel múltiple tiene ahora una nueva opción. Esto ya lo expliqué en vídeos anteriores, pero lo que no vimos fue esta opción. Si pulsamos en este botón podemos añadir puntos y en base a esos puntos hará el trazo múltiple. Ahora tenemos varias maneras de seleccionar una capa según los atajos del teclado. Pinchando en la imagen de la capa con la tecla control mantiendo la pulsada. Vemos que se selecciona automáticamente y si pulsamos en otra la selección cambia hacia la otra capa. Pero si además de pulsar control pulsamos mayus. Vemos que lo que hace es sumar la selección de las dos capas. Sería esto haciendo aquí. Si en vez de darle al mayus hacemos control alt, lo que hace es sustraer. En este caso quedaría seleccionada esta parte porque al rectángulo se le ha sustraído la circunferencia. Otra opción más complicada todavía sería pulsar todas las teclas. Y con eso conseguiríamos una intersección. Y quedaría esta zona de aquí intersectada, que es la parte que tienen en común tanto la circunferencia como el rectángulo. También podemos cambiar la nitidez y el flujo de los pinceles. Si pulsamos aquí en el botón de editar pinceles podemos seleccionar la nitidez. En esta parte podemos ver cómo va variando. Podemos condicionar el cambio de la nitidez según la presión del lápiz digital o según otras variables como por ejemplo la velocidad. Esto ya lo expliqué en vídeos anteriores. Aquí en esta curva se puede modificar la intensidad. Y con la suavidad sería algo parecido. Otra opción nueva que tenemos es resetear el origen de la herramienta de clonación. Esto también lo expliqué en vídeos anteriores. Normalmente cuando seleccionamos una herramienta de estas hay que pinchar en un sitio y en otro vamos pintando. El problema es que como veis el círculo se ha movido, ya no está donde yo he pinchado. Pero si editamos el pincel, aquí en esta parte en el modo de pintura hay una opción nueva que es la de reiniciar el punto de origen antes de un nuevo trazo. Y con esto, cada vez que pintemos, como veis el círculo se ha quedado aquí y ya no se mueve. Esa es un poco la diferencia dependiendo de lo que queramos conseguir. En fin, hay un montón de cambios. También se han arreglado cientos de errores. Algunas cosas las explicaré más a fondo en vídeos futuros porque son un poco más complejas. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión, así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar, si tenéis alguna duda o pregunta o si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más artistas, gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante.